Sí, la delegación municipal de Balsa Las Perlas depende de la Secretaría de Gobierno. Hoy tuvimos una reunión con integrantes de las mesas coordinadoras del lugar de Balsa Las Perlas, como así con algunos vecinos del lugar. La idea, nosotros generalmente mes por medio o todos los meses tratamos de tener estas reuniones de trabajo donde evaluamos la situación en general de Balsa Las Perlas en lo que se refiere al mantenimiento de calles, de servicio de recolección de residuos, el estado del transporte también. Y a su vez también analizamos las cuestiones particulares o generales que involucra a toda la población del lugar en cuanto a la provisión del servicio de energía eléctrica, el agua. Y a su vez también evaluamos otras cuestiones más que hacen a la vida diaria del vecino perlense y que requiere una presencia municipal mucho más fuerte. Y obviamente en estas reuniones que tenemos con los vecinos del lugar y con la mesa coordinadora analizamos todas las distintas problemáticas que se van suscitando en el lugar y cómo podemos incrementar a su vez la presencia municipal para ir mejorando estas cuestiones y principalmente de los vecinos que diariamente están en el lugar y hoy por hoy geográficamente están en un lugar muy distante de lo que sería el municipio y por lo tanto yo considero que es necesario reforzar la presencia y por eso tenemos estas reuniones mes por medio con todos los vecinos, con el delegado municipal y a su vez con el presidente del Consejo Liberante porque hoy uno de los temas a plantear por los vecinos perlenses fue el referéndum popular tendiente a buscar su autonomía que venían a ver si estaba la decisión política del intendente en este caso al licenciado Abel Barati de la provincia para avanzar en esta temática. Obviamente que yo le transmití que tanto el gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Hueletín, como el intendente de la ciudad de Cipollete, licenciado Abel Barati, ambos han manifestado públicamente la decisión que Balsa las Perlas en un futuro sea una ciudad, un municipio autónomo. Pero por lo tanto dado el carácter de lo que representa un referéndum popular esa es una decisión que cumbe exclusivamente al intendente y obviamente consensuada con el gobernador porque tiene otras implicancias legales que es necesario tener en cuenta.